Esta ola de robos y atracos mantiene atemorizados a los residentes en el populoso sector de Villajuana tras delincuentes apoderarse de sus calles ante el escaso patrullaje policial. Sus moradores afirman estar inseguros, tanto de día como de noche, por el incremento de las acciones de antisociales. Gabriela Andújar conversó con sus residentes y tiene más en esta historia. Desde tempranas horas de la mañana, a bordo de motores, los delincuentes vigilan a sus víctimas sin desaprovechar la oportunidad de cometer asaltos. De acuerdo con los residentes de Villajuana, quienes aseguran, salen de sus casas con temor de ser sorprendidos por estos atracadores. Por la mañana nadie puede estar sentado ahí, porque ellos andan prácticamente patrullados temprano, recogiendo lo que hay y se encuentran en un mal puesto por ahí. Uno tiene que acostarse a las 8 de la noche, porque si pasa de las 8, sabe que alguien te va a atracar por ahí. Como si fuera tierra de nadie, describen a esta zona sus comerciantes, quienes explican que los negocios los cierran más temprano para evitar convertirse en las próximas víctimas. Como han atrascado en otro lado, se le puede tirar uno a atrascarlo un día también, de 10 de la noche por ahí, a mí no me gusta pasar abierto, porque ya uno está en temor de que se le vayan a tirar una patrulla tigre o esto, etc. Anteriormente nosotros durábamos aquí hasta las de 11 y media a 12 de la noche, ya no, hoy en día tenemos que irnos a las 9 y media, ya a las 9 y media estamos cuadrando, cerrando para ir. Los delincuentes no solo se limitan a cometer asaltos en los comercios, sino también con frecuencia penetran a las viviendas, generando aún más inseguridad a sus residentes. El populoso barrio de Villahuana se encuentra en la parte alta de la capital, colinda con el ensanche La Fe, Villas Agrícolas y Villaconsuelo, y se caracteriza por sus calles llenas de pequeños negocios donde se mantiene activo el movimiento de divisas. Los residentes de Villahuana piden a las autoridades incrementar los equipos policiales a fin de que las patrullas realicen sus recorridos con más frecuencia por las calles de este sector. Gabriel Andujar, Noticias S.I.N. Tras las muertes de tres jóvenes bajo custodia policial, ¿qué le dice la gente al director de la policía que no se presentó a su cita en la Cámara de Diputados para aclarar los fallecimientos en destacamentos? Aquí ahora usted tiene sus 15 segundos. No, que el jefe de la policía en realidad debe darle una explicación a la ciudadanía porque fue una persona de bien y fue alguien que ellos encontraron en la calle que no lo encontraron tirado. Fue alguien que llegó sano y salvo al destacamento y de ahí fue donde salió con el problema que salió. Realmente habría que ver la agenda del director de la policía nacional, Eduardo Ramón Sánchez González, en el sentido de su ocupación y sus responsabilidades que pudo ver imposibilitado al director de la policía asistir a esa solicitud. No, que tiene que tomar a mano dura con ese tipo de cosas porque ya se ha dado varias veces, pero no se sabe tampoco por qué no asistió o él no debió haber presentado una excusa y dar una explicación porque no pudo ir, pero no creo. ¿Qué usted cree que pasaría con nosotros la juventud? Nosotros la juventud iríamos a hacer lo mismo que él está haciendo en el mañana y eso son cosas que jóvenes que van creciendo, van viendo eso y así mismo se va comportando el país. Eso está mal porque yo creo que ese joven tiene una familia la cual necesita una explicación y necesita un reparto de parte del jefe de la policía porque si siguen pasando cosas, sí que va a pasar. El país se va a seguir yendo a pique y todo el mundo se va a seguir haciendo lo que quiera. Estos fueron sus 15 segundos. Más adelante, ¿cuáles son los factores de riesgo que inciden en las... Más adelante, ¿cuáles son los factores de riesgo que inciden en las... Más adelante, ¿cuáles son los factores de riesgo que inciden en las... Más adelante, ¿cuáles son los factores de riesgo que inciden son los factores de riesgo que inciden en las...